Una veredita alegre con luz del uno de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los jeraños y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de marmolias, rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa paseas Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso y más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la cena al andaranda Ay, qué lindo popi eso Te lleva hacia los aguanas y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tapetanes bordados Tacón de chapín de seda y cospes de almidonar Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que es de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero de fina estampa Un lucero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la cena al andaranda No sonriera más hermoso ni más luciera No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la cena al andaranda Caballero, y en tu andaranda reluce la cena al andaranda